Una comisión policial participó en la mañana de hoy de un desalojo de una vivienda en calle Obligado, combate obligado al 2600. Participaron varios estamentos policiales, entre ellos el Gabinete Criminológico, también personal de la comisaría, del destacamento del gobernador Castro, del GAD, entre otros, para dar cumplimiento a la orden emanada por la justicia para desalojar en ese lugar. Cuando llegaron allí se encontraron que el inmueble finalmente había sido dejado por quienes estaban ocupándolo, por lo que fue entregado a quien la justicia determinó que era su verdadero dueño y de esa manera se dio cumplimiento a este procedimiento policial realizado a la mañana de este día lunes en combate obligado al 2600.